Si, puedo decir que llegué a llorar, mi corazón pudo estallar de tanto amarte, de tanto amarte, de tanto amarte Voy perdiendo la razón, buscándote por cada rincón sin encontrarte una vez, sin encontrarte, sin encontrarte No voy a llorarlo más, y voy a intentar salir de la trampa que me tendiste, y de la que es tan duro salir Y voy a intentar olvidarte, sin rencor y sin odio Pero con profundo olvido, para por fin escaparme de esa maldita maldición Que después del placer, me llegó contigo Que después del placer, me llegó contigo No voy a llorarlo más, y voy a intentar salir de la trampa que me tendiste, y de la que es tan duro salir Tan duro salir, y no me avergüenzo de llorar Y mi corazón va a estallar, y te seguiré pensando Pero ya no te amo tanto como antes